El Ayuntamiento de Santurchi, en su proceso de mejora continua del alumbrado público, ha procedido a la sustitución de las luminarias del puerto por unas de tecnología LED, pero guardando la estética tan característica que tienen las farolas del entorno del puerto. Además, y lo más importante, las hemos incluido en un sistema piloto de telegestión. ¿Qué es lo que conseguimos con esto? Pues en torno a un ahorro de un 40% en gasto energético y las tenemos telecontroladas. ¿Qué quiere decir esto? Que somos más ágiles a la hora de detectar y solventar averías y somos más conscientes del consumo que tenemos de las luminarias. Tenemos unos compromisos con la empresa adjudicataria que mantiene el sistema de alumbrado y en ello vamos a proceder también a ampliar el número de farolas que vamos a cambiar, que son en torno a otras 15 en el entorno del paseo de Reina Victoria. Las vamos a incluir también en el sistema de telegestión. El sistema piloto de momento lo vamos a probar en estas 30 farolas más o menos y luego habrá que estudiar si lo ampliamos al resto del sistema de iluminación del municipio. Gracias. 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 Gracias.